muy buenas a todos pero se encuentren de lo mejor en este vídeo les vengo a contar este cómo me pasó que casi me roban la cuenta de steam y le voy a solucionar el problema si es que a ustedes ya les pasó también resulta que yo estaba jugando tranquilamente al punk y de ganado una amiga me mandó un mensaje con la que yo siempre hablo me mandó un mensaje que decía lo siguiente decía este mensaje este ya lo mandé yo obviamente y ya le voy a contar porque lo mandé yo decía jajaja lol decía este link que ven aquí imagen gp text pintura 291 bueno y resulta que me mandó este varios mensajes así yo pensaba que me había mandado una foto de ella que se ve comprar una nueva skin o algo siempre hablamos de la skin del counter y bueno este resulta que eso no era yo fui como un tonto a abrirla porque nunca me di cuenta que iba a ser algo un virus nada nada de eso nunca me imaginé pues la abro se me se me abre el google chrome se me cierra el juego este el punk y veo que dice descargando después ejecutando así de la nada parece yo iba a cancelarlo ya vi que estaba descargando y ya pensé algo malo se puso a descargar y yo quise cancelar pues ya no podía porque era un archivo muy pequeño y de la nada apareció ejecutándose y bueno entonces yo quise cancelar eso pero no podía y se me cerró el juego se me cerró steam este y bueno yo lo que hice pues es este borrar el archivo lo elimina de la parte de donde descargas lo elimina el archivo y después éste decía conectando a la cuenta de papas asesinas decía se entró solo steam para esa y todos mis amigos empezaron a mandar mensajes y todos mis amigos papas que esto tonto deja de mandar me esto porque te voy a reportar te bloquea me decía uno después me decía una amiga mía este que eso es alto eso es alto virus que no piense estar esa página y nada de eso entonces cuando yo me doy cuenta a todo pero a todos mis amigos yo tenía 211 amigos a todos mis amigos mandó este mensaje como puede ver dice papas asesinas y yo mandé ese mensaje a todos yo no o sea yo no lo mandé se mandó automáticamente el vídeo parece que entró a mi computadora y empezó a mandar mensajes a todos en mis contactos bien jueves 8 de febrero ese día fue que pasó eso y bueno yo empecé así uno por uno que yo no había mandado eso porque tampoco entendía bien lo que había lo que había pasado y bueno entonces yo empecé a mandarle uno por uno eso este y resulta que ya mucha gente me había reportado la cuenta me había bloqueado muchos amigos míos uno me dijo papá yo pensé que era tu amigo nunca pensé que me ibas a mandar este virus te bloqueo y te reporto la cuenta cuando quería mandar el mensaje ya no podía pues ya me había bloqueado reportado este la verdad que fue penoso lo que me pasó perdí muchos amigos con lo que yo jugaba bastante tiempo así que espero si están viendo este vídeo que me disculpen y si pueden agregarme nuevamente si son lo que me han borrado agreguen porque yo no hice nada de eso bueno resulta que la chica que era mi amiga está desconectada hace seis horas yo pensé que el virus ya le había entrado a ella había borrado todos todos igual yo voy a mi teléfono tranquilamente a sting war para ver si podía abrir sting desde ahí porque cuando habría de la computadora me aparecía debes tener instalado sting este en tu computadora pero yo ya tenía instalado o sea no entendía mucho lo que pasa porque si me llegaba el mensaje de mis contactos este como como dice que no tienes quien instalado ahora estábamos este difícil la cosa encima mis amigos me aparecían sin ningún nombre bueno yo lo que hice fue ir a extinguar abrí el sting desde ahí y vi que pues que estaba un montón de estaba todo bien ahí voy a confirmaciones que donde se aceptan los intercambios y vi que había muchísimas pero muchísimas intercambios que yo tenía que aceptar de todas mis cosas mi skin de todo de todo este obviamente lo cancelé a las apuradas todas y ahí cometí el peor error de todo no ver la cuenta del tipo para reportar y bloquear lo este bueno luego de solucionar todo este problema que se hace de esta manera van a windows aquí donde dice iniciar y escriben lo siguiente que mi hermano encontró esto y me dijo yo lo eliminé y mandó sting de nuevo deben poner sting error report eso deben poner ahí ya con que pongan sting y la e que pongan la sting y luego pongan la e y creo que la r ya aparece el archivo pero si pueden si quieren poner todo completo pues es así tiene error report y ese archivo lo tienen que eliminar luego obviamente que lo eliminen van a la papelera y lo eliminan desde acá le dan vaciar papelera y así como se va el archivo la verdad que parece que era un virus muy pero muy básico para que se elimine de esa manera bueno obviamente reinicia en la computadora una vez reiniciar la computadora van a encontrar con con sting que le anda perfectamente creo que tienen que poner el código nuevamente todo su correo electrónico contraseña yo lo hice tengo sting war me salve obviamente sino ya me probaba la cuenta si no tenía sting war me iban a robar todo este es por eso tener instalado sting war siempre y bueno fue eso entré y quise jugar el punto luego de ver todo eso y no podía estar en todos los juegos desinstalados y bueno luego lo volvió instalar todo de nuevo de paso acá estoy instalando el black mesa para hacer un vídeo nuevo y pues eso realmente y llega a alcanzar a mandarle mensajes a todos mis amigos que no abran ese archivo por ejemplo aquí lo ven yo le dije a este que uno me pasó que no puede abrir mi biblioteca ni nada de eso no puede abrir nada y bueno qué cosa loca bueno dice que ella lo había abierto pero que no le pasó nada porque antes que se descarga el archivo el que había cerrado la navegador bien si se descargaba ese coso si no se descargaba no iba a pasar nada de esto bueno yo lo que hice fue obviamente ir a op skin vendí todo lo que tengo todo lo de counter porque ahí tengo un montón de skin las vendí no quiero tener más solamente me quedaron estas cosas que no las pude vender porque son muy baratas pero de ahí nada más así que ya saben si le sucede esto no entran a ninguna página ninguna página entre ninguna página que le manden ya si es youtube todo eso creería yo que sí porque no creo que creen www.youtube.com no creo que creen algo así para hackear digo páginas conocidas yo no sé pero esta vez por ejemplo esta página yo no la conocía imágenes gp bueno eso no con ese link yo y yo entré pensaba que era que me iba mandando una imagen ella pero nada de eso este así que tengan cuidado no no le den su contraseña a nadie no intercambien cosas con nadie que recién conocen así nada más vean que sea confiable la persona tengan cuidado con su cuenta porque la verdad que cada cuenta es valiosa y bueno nos vemos en el siguiente vídeo chicos adiós